Esa pelota ahora, fuerte y arriba, sin embargo para que vaya otra vez Bustos, mano en mano, corre Bustos, metió el cuerpo, ganó Bustos, ganó Bustos, ganó Bustos, ganó Bustos, ganó Bustos por el gol, ahí está Bustos, prepara, apunta a la pica ¡Gooooooool! 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 ¡Tazera, es tazera, es Tazera, es Nahuegol! Nahuegol si no es picada no vale, si no es gota de agua no vale, si no es una tormenta no vale, La huella